Hoy voy a explicarte cómo conseguir que tu perro haga sus necesidades en el sitio que tú quieras en 7 días. Voy a darte una super rutina. Además, es uno de esos días que te interesa quedarte hasta el final del vídeo porque voy a darte dos tips super importantes. Hola, soy Manuel de Cana Inservice Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Y descárgate mis ebooks para ampliar y complementar la información que te doy aquí en los tutoriales. Abajo en la descripción te dejo acceso a mis ebooks y a mis redes sociales. También hay información que puede resultarte de interés. Vamos con el vídeo. Lo primero que has de hacer es decidir en qué superficie quieres que tu perro se acostumbre a hacer sus necesidades. ¿Quieres hierba? Bien. ¿Periódicos? Lo que sea. Si no puedes salir a la calle porque estás en proceso de vacunación, lo mejor es que elijas periódicos o algún tipo de empapador. Si en casa tienes jardín, te recomendaría que habilites una zona que sea un poquito diferente a la zona del jardín bonita. La zona habilitada tiene que ser preferentemente una zona donde el perro se pueda quedar y no se vaya de esa zona hasta que haga sus necesidades. Es importante que tengas en cuenta, muy en cuenta, cuáles son los momentos clave donde tienes que llevar a tu perro al sitio donde has habilitado. ¿Cuáles son esos momentos? Después de comer, después de beber, después de dormir y después de las sesiones de juego. Son los cuatro momentos más importantes. Para que esta rutina tenga éxito, necesito que entiendas que la superficie que fije durante los primeros días que tengas a tu perro va a ser la superficie preferente y va a ser la superficie que le gustará ir. Así que si se acostumbra a ir a la superficie del suelo de tu casa, te va a ser muy difícil quitarle ese hábito. Incluso te vas a encontrar que cuando salgas a la calle se va a estar esperando para volver y hacer sus necesidades en el suelo de tu casa. Para evitar este engorroso problema, vas a tener que apoyarte durante siete días en un transportín o jaula educativa en los momentos en los que tu perro no esté supervisado. Si eres de las personas que no te gustan las jaulas y que piensan que es cruel dejarlo dentro de una jaula, te entiendo perfectamente. Yo tuve esa impresión las primeras veces que veo un perro dentro de la jaula. De todas maneras, a lo largo de mi experiencia he cambiado esa visión que tengo. Realmente, ahora mismo, para mí la jaula es un sitio donde el perro se encuentra muy cómodo. Es algo así como su madriguera. Al final del vídeo, en las tarjetas, te dejo un link donde te explico en profundidad cómo tienes que hacer para enseñar a tu perro a entrar en una jaula y que se sienta realmente cómodo. De hecho, la jaula puede llegar a ser el sitio preferido de tu perro. Si tu perro tiene tres meses, no deberá pasar más de tres horas dentro de la jaula. Si tiene cuatro meses, no deberá pasar más de cuatro horas dentro de la jaula. De hecho, cuatro horas es el tiempo máximo que deberías hacer que tu perro permanezca dentro de la jaula. Entonces, las visitas al lavabo y las salidas de la jaula tienen que estar correlacionadas con la edad de tu perro. Si tu perro tiene dos meses, deberás hacer que visite su lavabo cada dos horas. Si tu perro tiene tres meses, deberás hacer que visite su lavabo cada tres horas. Y si tu perro tiene cuatro meses, deberás hacer que visite el lavabo cada cuatro horas. El éxito de esta rutina depende fundamentalmente de dos cosas. Primero, de que te fije el sitio donde quieres que aprenda a hacer sus necesidades. Y segundo, de que no tenga acceso y de que no tenga posibilidad hacer sus necesidades en el sitio que no tiene que hacerlas. Durante estos siete días, no lo dejes sin supervisión. Fíjate, delimita espacios. En las puertas puedes poner barreras para que no se vaya a otro sitio de la casa donde va a hacer sus necesidades. Entonces, otra cosa que puedes hacer, por ejemplo, Lola, es atártelo, atártelo a la cintura. En algunos momentos lo puedes tener con la correa atada dentro de casa si es necesario. Si por lo que sea no puedes estar supervisándolo. Recuerda que en los momentos claves el perro tiene que estar en su lavabo, ¿vale? Entonces, si está cerca tuyo, realmente se va a estar aguantando. Tienes que jugar con esto, con las ganas que tiene el perro y las ganas que tiene de evacuar y llevarlo al sitio adecuado. Otra cosa que te va a ayudar muchísimo son los parques o las jaulas educativas. Enséñale a estar en la jaula educativa. Piensa que la jaula educativa es su madriguera. El perro tiene que aprender que la jaula es un sitio muy cómodo y que realmente le gusta estar dentro. Utiliza la jaula para darle premios, para que coma dentro, para que esté relajado, durmiendo. En estos siete días deberías apoyarte, si es necesario, en alguien que lo lleve a dar un paseo, le lleve al lavabo, juegue con él, lo despeje un poco, un buen rato y luego otra vez dentro. Como mucho, te digo, cuatro horas dentro de la jaula. Piensa que es un proceso intenso y que te lo has de currar. Fíjate, voy a leer un comentario que me dejó Ale Lobo en Facebook para que lo veas. Me dice, hola Manuel, tenemos un nuevo miembro en la familia, un American Stafford, hoy tiene tres meses y medio. Gracias a tus vídeos, cada día aprende más, tanto el cachorro como nosotros. Te puedo contar, empecé a sacarlo a las cuatro de la madrugada, a las cuatro a.m., luego a las cinco. Fíjate, se levantaba a medianoche. Primero empezó levantándose a las cuatro y luego a las cinco, etc. Hoy ya lo saqué a las siete y media, sin dejar ningún accidente. Estoy muy feliz de no tener que limpiar más y poder dormir. Así que bueno, Ale se ha esforzado, se ha levantado unas cuantas noches, se lo ha currado muchísimo. Felicito, Ale, desde aquí. Desde luego, si todos hiciesen lo mismo, las cosas irían mucho mejor. Has hecho aquí, has puesto tu semilla para luego vivir mucho más tranquila con el perro. Quiero decir con esto que hay curro detrás, que no es una cosa que no cueste, pero vale la pena que ahora inviertas un pequeño esfuerzo, porque luego la vida del perro va a ser mucho más fácil para ti y para él. Venga, vamos con los tips que te he dicho que te iba a dar al final del vídeo. Tip número uno. Por la noche, para facilitar que aguante toda la noche sin tener que hacer sus micciones y defecaciones, lo que has de hacer es darle de comer y de beber bastante antes de irte a dormir. De tal manera que tenga tiempo suficiente para poder ir al lavabo, aliviarse y pasar la noche más tranquilo. Tip número dos. Es muy importante durante estos siete días que en los momentos que tu perro esté suelto, pero bajo tu supervisión, aprendas a detectar el lenguaje corporal que indica que tiene ganas de hacer sus necesidades. Esto lo verás porque empieza a olisquear de manera muy intensa e incluso a dar vueltas muchas veces. En ese momento, cógelo y llévalo a su lavabo. Si tienes un cachorro, descárgate mi ebook para cachorros porque te voy a explicar cómo solucionar muchísimos problemas y no sólo cómo solucionar, sino cómo evitar muchísimos problemas. Arriba las tarjetas te dejo el acceso también abajo en la descripción. Suscríbete al canal para no perderte mis próximos vídeos y dale a la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos. Dale un like al vídeo si te ha gustado y compártelo. De esa manera me ayudarás a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer más vídeos como este. También me gustará que abajo en comentarios me expliques qué te ha parecido esta rutina de 7 días, esta rutina express.